Para nada el cintro lo dominaron fácil en el área de los rivales, le están achicando los espacios, no puede salir Estoy maravillado Fernando con esa parada que hizo este gran arquero No digamos que se va a ganar un premio por Linda en la jugada, pero le salió bien Lo que es la improvisación, un pedotazo largo termina en una jugada de gol Bueno señores, vamos a repasar este contragolpe que fue el preludio y una gran anotación Ahora te digo que fue un gol maravilloso, eligió toda la potencia que podía darle a esa pelota Le pegó muy bien y la mandó a guardar